¿Cuál es la experiencia de Google en la provincia? Pero es muy diferente, San Luis está haciendo un trabajo diferenciado, muy tecnológico, escuelas públicas, es una cosa muy fascinante. Creo que Google con las herramientas puede ayudar mucho a esas escuelas en una evolución tecnológica muy interesante. Creo que las escuelas están usando 4 o 5 aplicativos, ferramentas de Google. Google for Education ofrece 48 aplicativos. Entonces hay mucho que podemos traer, treinar los maestros para que todos puedan utilizar un mundo tecnológico que va a ayudar mucho en las salas invertidas, donde los estudiantes son los protagonistas de las clases. Lo que podemos observar es que los maestros son muy envolvidos, Los alumnos están felices en las clases porque ellos pueden utilizar celular, pueden utilizar computadoras, pueden utilizar muchas ferramentas que en muchos países los rectores tienen miedo, que los estudiantes hacen mal uso de esos equipamientos. Pero aquí no, el papel de la escuela es enseñar cómo utilizar estas ferramentas de una manera correcta. Y eso es muy interesante. Nosotros estamos hablando en iniciar el proyecto en julio, en el final de julio. Debemos tener un proceso de un año y medio para que podamos hacer todos los entrenamientos con todos los maestros, con los alumnos, certificaciones Google, para maestros, para el personal de TI, de tecnología. Entonces son muchas cosas que están envolvidas, muchas líneas pedagógicas que creo que van a ayudar mucho a estas escuelas referencias a Melio Harin. Gracias. 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 Gracias.